Gracias. 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 La verdad. No hay verdad. de que no hay ley, Dios y fundamento. nosotros los bienlistas podemos perdernos siempre una desesperación absoluta, una desesperación del sin sentido, la negación del mundo o por el contrario podemos celebrar lo fin que haya dado nuestro momento. Sería el momento en el que detrás de nuestras identidades, naciones, razas, sexos, solo hay máscaras y que la representación ya no responde una imagen ya no responde una verdad y una ley universal y eso nos quita toda seguridad que nos salve el caos y el dolor y la destrucción la representación podría ir más allá del terror y del miedo transcribir la seguridad de las formas para entrar en un magno de desconocido sería el apolo sin miedo a dióxicos aceptar las formas de trasfondo de todo el relacional yo me planteo como va a ser un mundo vivible como aceptar la vida en su propio sentido como incluso podemos manejarnos con opciones ético políticas como determinar cuál es el criterio correcto para lograr si toda justificación de la existencia es puramente inmanente y por ende estética las salidas a este muro inquietan más cuando vivimos en un presente en el que la urgencia por un criterio en nuestras acciones y la desproporción de lo que hacemos y las consecuencias de nuestros actos nos llevan a una situación parecida a la de los héroes tráficos hay que actuar ya sea que no sea sin saber cuándo ni por qué frente a este sinsentido y absurdo la justificación estética nos arma frente al desastre económico y ecológico del que la humanidad se encamina en una embriagadora contemplación del caos del desastre y de ese sentido los continuos intentos serían suficientes para formular el mundo en base a principios fijos e inmutables para como mínimo corregir la situación y llegar a vivir un mundo seguro, habitable y ordenado intentaré dar un argumento para mostrar que el miedo al desastre de la civilización heredera de su operatismo y su justificación moral de la existencia está llevando a un desastre mayor, mucho más profundo que los intentos platónicos los que siempre se intenta volver a reconstruir un mundo en base a unas ideas inmutables que nos den seguridad partiendo del principio de individuación tenemos que la separación entre las cosas, entre los seres nos lleva también incluso a una idea de libertad del individuo heredera del espíritu burgués basada en el miedo, en la angustia por desaparecer en el deseo por permanecer separados, únicos y clasificados para no perderse en el devenir y en el azar en medio del liberalismo totalitario en el que estamos inmersos se lleva a la extrema esta imagen del guión receloso incapaz de arrochar fuerza y vida de regalar y entregarse sin que medien ello intercambio económico préstamo un sentimiento de deber a lo ese miedo platónico cristiano y burgués nos hace ser plenamente responsables ahorradores, buenos clientes, buenos trabajadores llevaban hasta el paroxismo nuestra buena conciencia controlada por el miedo a ser otra cosa por el miedo a representar algo que no estaba en el guión y que por tanto el mundo se precipita en el desastre mientras los arriesgados, los que se consideran los géneros los que se atreven a experimentar son encerrados en cubículos de normalización dentro de una sociedad de control y hoy en día especialmente un control que está teniendo un éxito sin pagar el gol en la historia donde la libertad se sacrifica en nombre de la seguridad la policía es nuestra propia conciencia y nosotros somos los culpables del desastre económico la deuda como origen de la culpa como Nietzsche ya postuló en la generación pues bien, la realización de ese miedo en forma de negación de la negación de esa región demasiado grande que escapa a nuestro pequeño mundo del yo esa región que intenta escaparse de esa región en base a la construcción de identidades o en base a la construcción de naciones géneros, bases sociales, categorías dialécticas que nos hayan movilizado para la actuación y el fundamento de nuestra libertad individual está siendo el mejor argumento para nuestra esclavitud vivir eliminando ese trasfondo aterrador que amenaza nuestras certidumbres nos está llevando a sacrificar la propia posibilidad de la vida la sabiduría trágica casi se irían a actuar a sabiendas que la propia actuación no puede remediar nada pero de todas formas sabemos que es necesario actuar lo que pasa es que si alguna vez se llegase a remediar algo sería porque el devenir se habría agotado el mundo se habría doblegado a una voluntad totalitaria y todo habría ejercitado solo una justificación estética de la existencia podría respetar la posibilidad de la actuación individual en un ámbito de no destrucción de no destrucción de todo lo que supone en ella quiero decir de que las construcciones de sujetos plásticas y no exclusivas podrían encontrar un ámbito de creación de intersubjetividades en continua realización dando como resultado diferentes formas de vivir en comunidades que no se tuviesen que fundamentar en estados, individuos, castas o cualquier elemento gregario que se pudiera utilizar para escapar del terror de la existencia aniquilando esa parte injusta, absurda o eso demasiado grande y que siempre se nos ha escapar y bueno, simplemente si podéis servir para que ahora iniciemos un debate si vais levantando las manos podéis ir tomando la nota y os doy la palabra gracias gracias aplausos aplausos